Para todas las madres que dice así. Y hoy amada, hoy tus hijos se vengan en su día. Recordándote que es el día de la madre. Ruego a Dios que te conserve la licencia. Recordando que es el día de la madre. Ruego a Dios que te conserve la licencia. Que no me dice lo que tiene madre. Dice lo que no me quiero. Porque si el timón rojo, que tiene fin la vida. Que no me dice lo que tiene madre. De madre, de madre, de madre. Que lo haga de que el mundo. Es el amor paternal. Que no me dice lo que tiene madre. Dice lo que no me quiero. Porque si el timón rojo, que tiene fin la vida. Dice lo que tiene madre. De madre, de madre, de madre. Que lo más grande en el mundo. Es el amor paternal. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!